Memoria de cine argentino Y hoy vamos a recordar los gauchos judíos Los gauchos judíos Los gauchos judíos es una película dramática tipo histórica argentina De 110 minutos del año 1974 Producida por Leopoldo Torres Nilsson Emilia, Mario y Norberto Kaminsky Y Juan José Jucid Y dirigida por Juan José Jucid Siendo asistentes de dirección Adolfo Aristarain y Jorge Goldenberg La historia es una adaptación libre Escrita por Ana María Gerachunov Jorge Goldenberg Juan José Jucid Alejandro Sanderman Y Oscar Viale Del libro homónimo Los gauchos judíos Del escritor argentino De origen lituano judío Alberto Gerachunov Considerado el padre de la literatura judía Siendo el libro cinematográfico Preparado por Oscar Viale Que nos relata la epopeya De los primeros inmigrantes judíos Que llegaron a nuestra provincia Y se instalaron en la zona del departamento de Villaguay En Entre Ríos Alberto Gerachunov Llegó a la Argentina como inmigrante en 1889 A la edad de 5 años Perteneciente a una familia judía Afectada por las persecuciones antisemitas en la Rusia zarista Y desde muy pequeño Aún antes de inmigrar a la Argentina Había escuchado comentar a su padre Un judío de tradición rabínica Acerca de esta nueva tierra de promesas Anticipándose que iban a ser agricultores Y trabajarían la tierra Como los antiguos judíos de la Biblia La familia Gerachunov Se instaló y vivió en las colonias agrícolas de Moiseville En Santa Fe y Rahil En Entre Ríos Cerca de la ciudad de Villaguay Fundadas por el filántropo varón Maurice de Gerach Como refugio para los judíos Que huían de los progroms europeos Que consistían en un linchamiento Multitudinario, espontáneo o premeditado De un grupo particular Étnico o religioso Acompañado de la destrucción de sus bienes Eso eran los progroms En 1895 Se trasladó a Buenos Aires Donde pocos años después Comenzaría su actividad de periodista Que ejerció hasta su fallecimiento Especialmente en el diario La Nación de Buenos Aires La fotografía fue trabajo de Juan Carlos de Sanso Siendo su camarógrafo Roberto Matarrece Con música y canciones de Gustavo Beitelman Y la escenografía y vestuario Estuvo a cargo de Margarita Jussid Fueron sus protagonistas De acuerdo al orden de presentación en los títulos Cuando al comienzo llega el tren a la estación Y una banda comienza a tocar una marcha de bienvenida Pepe Soriano Dora Baret Luisina Brando María José de Mare Ignacio Finder Gol de Flami Marta Gán Adrián Gio Selmar Gueñol Maurice Llubet Raúl Lavier Luis Politi Oscar Viale Gina Sorrilla María Rosa Gallo Osvaldo Terranova Que era de Villaguay Marilín Adgemián Max Berliner Carlota B.D. Bonnefux Franklin Caicedo Berta Dreschler Pacheco Fernández Zulema Katz Augusto Kretschmar Claudio Lucero Gustavo Lupi Arturo Mali Víctor Manso Gustavo Marín Matilde Mur Adano Chetti Motel Radich Eduardo Rudeman Leopoldo Verone Y Boneco de Lolo Con la participación de Gina María Hidalgo Los Hermanos Barrios Los Hermanos Cuestas Y el cantautor uruguayo Alfredo Cita Rosa Además participaron Sergio Renan Jorge Sassi Héctor Vidonde Oscar Calvo Aldo Marinelli Salo Pasic Raúl Rinaldi Renato Bianco Lita Fuentes Juan Carlos Gianuzzi Y Silvia Machado Entre otros Y no acreditada Divina Gloria Y varios niños Luego de un prólogo Que habla de la migración judía La historia se inicia Con la llegada del tren A la estación de Villaguay Donde un funcionario Mauricio Les da la bienvenida Y les dice Que deberán construir Sus casas Y se instalan En una barraca Acompañados Por una alusiva música Y que aparentan Seguir el ritmo Posteriormente Comienzan a adaptarse Al trabajo del campo Aprenden a tomar mate Y ocurre La primer desgracia De un incendio En el campo El canto De Gina María Hidalgo Acompaña dos escenas Un tamizado de granos Con una interesante Coreografía Y cuando ella Está tendiendo La ropa Nacerá el primer Niño de la colonia Y el médico local Pepe Soriano Atiende el parto Con la ayuda De Gina Sorrilia Ocurre Muerte de ganado Por envenenamiento Del agua El médico Encuentra Una botellita vacía Y la guarda Fallece la madre De Vito Laplace Que le afecta mucho Y llega el día De la circuncisión Del primer nacido Y un gaucho local Luis Politi Al ver la gente reunida Pregunta Y un muchacho Le comenta Que es la circuncisión Y el niño Al que se le hará El hombre se ríe Y le dice Vaya a ver Así lo hace Y se sorprende Saliendo enseguida Llega la fiesta Del veinticinco de mayo Y gran festejo Taba Sortija Palo enjabonado Y carreras Cuadreras Los hermanos barrios Interpretan El chamamé Gloriosa fiesta de mayo Y antes Los hermanos cuestas Interpretaron En un boliche Pa' los gringos Tema Que era de ellos Luego De una Muy apostada Carrera cuadrera Se arma un duelo criolio De poncho y facón Entre ambos Jinetes Pero interviene Politi Y apuñala Al perdedor Dándole muerte Poco después Vito Laplace Lo enfrenta Y con una lona Le da una soberana Paliza Al otro jinete Por ser Un tramposo Que es el actor Martín A gemián El doctor Pepe Soriano Atiende Un gaucho Lastimado Que observa La botella De veneno Y la huele Tiempo después Soriano Visita de noche A dicho gaucho Y por él Descubre Quien Envenenó El ganado Y lo expulsan De la colonia Yéndose En el tren Con su esposa E hijo Entre los jerarcas De la colonia Está Max Belliner Y Osvaldo Terranova Y este arregla El matrimonio De su hijo Con una muchacha De la que está Enamorado Vítor Y es correspondido Llega el día De la boda Y la gran fiesta Con invitados De todos lados Se oficia La clásica Boda judía Y se lo ve A la place Triste Y que habla Con una dama Que es Luisina Brando En la bailanta Con música hebrea Incitan a los novios A bailar Ella sale Pero él no Porque no le gusta Y entonces Baila la place Con ella Y el padre Hace suspender La música Luisina Brando Le dice A la joven Que tiene que Cambiarse de ropa Es cuando Van a sacar La histórica foto Y todos Se acomodan Y alguien dice Falta la novia Y en ese momento Cruza Escapándose A caballo Con Víctor Laplace Delante de todos Gran conmoción Terranova reacciona Y se pelea Con el consuegro Que grita Me la robaron Y lo toma Por el cuello Gritándole A tu hija No la robaron Se fue con él Y las mujeres Golpean a Luisina Brando Por entregadora Y se arma Una gran bataola Tirándose de todo Hasta que El gaucho politi Dispara al aire Para que escuchen A Max Belliner Que pide calma Y dice Tenemos Que divorciarlos Van hacia el novio Y sus padres Y lo divorcian Mientras todos Comienzan a irse En sus carros Y sulquis Hay un muchachito Que está siempre Atento Y se la sabe Todas en la colonia Que le enseñó A Politi Lo de la circuncisión Que conocía El romance Porque los vio Besarse En la plantación De girasoles Y saluda A la pareja Cuando se van Sin duda Los gauchos judíos Es un filme Para celebrar Porque respetó El libro De Gertzunov Consiguiendo Una imagen Evocativa Melancólica Emotiva Y con humor A través de personajes Bien delineados Con puntos altos En la actuación Como Luis Politi Pepe Soriano Osvaldo Terranova María Rosa Galio Y Luisina Brando El resto Es parejo Cumpliendo correctamente Con sus personajes Se destaca La música De Gustavo Beitelman Que acompaña La muy buena Escenografía De Margarita Jussid Que supo Imprimir Juan Carlos De Sanzo Con un muy buen Trabajo fotográfico Un gran logro De Juan José Jussid Sobre algo Muy nuestro Arraigado En la tradición De nuestro pasado Por las variadas Corrientes Inmigrativas Y entre ellas Estos verdaderos Gauchos judíos El estreno nacional De los gauchos judíos Se llevó a cabo En el cine Berizo De la ciudad de Villahuay Al que asistimos Con Miguel Ángel Porchetto Ya que un año antes El 4 de mayo Del 1974 Me había invitado A participar En su programa La voz de mi ciudad Para que comentara Los estrenos De los tres cines De Concordia Y así fue Como Miguel Ángel Porchetto Me inició En el periodismo Cinematográfico Los gauchos judíos Se estrenó El 22 de mayo De 1975 En los cines Broadway y Callao En la ciudad De Buenos Aires Y esto fue Memoria de cine Argentino Recordando Recordando hoy Esta muy bonita película Los gauchos judíos Con motivo de que hoy Se están cumpliendo 45 años de su estreno En la ciudad de Buenos Aires Voy a la ciudad de Buenos Aires Como Miguel Ángel Porchetto Para que el mundo El 22 de mayo El 21 de mayo En la ciudad de Buenos Aires Gracias por ver el video.